Quería agradecerles el contacto, la verdad es que me sorprendió y muy gratamente, así que muchas gracias. Y bueno, sí, esa es la idea, tratar de recolectar artículos navideños, digo yo, porque son propios de esta época, para tratar de distribuirlos con la gente que no tiene la posibilidad de poder comprarlos. Exacto, además en una situación económica bastante compleja, bastante volátil, todo el tiempo se nos están actualizando precios y pensar justamente tal vez en aquellas personas que justamente por tener bajos ingresos, por estar en una situación realmente muy difícil en todo este contexto, que haya personas solidarias como vos, bueno, qué bien que esto suceda, qué bien que arenguemos para de alguna manera lograr que todos tengamos unas fiestas con una Navidad, con celebrarla con las personas que queremos. ¿Cómo nació esta iniciativa? ¿Cómo la pensaste? Justamente la idea es invitar a la gente a compartir algún artículo navideño, sabiendo que estamos atravesando una situación muy difícil que repercute en todos los hogares de nuestro país, pero bueno, desde algún punto tratar de, como yo decía en la publicación, de mejorar un poquito la Navidad de alguien, ya sea de una persona que está en situación de calle, como una persona que realmente no puede comprar porque sus ingresos son muy bajos, por eso cuando la gente se acerca a traer algo, yo le consulto si conocen a alguien o si saben de alguien como para tenerlo en cuenta al momento de hacer la distribución. Y la iniciativa surge justamente por esto, de ver en la calle tantas familias con niños, sobre todo recolectando o buscando en los contenedores, pidiendo una ayuda, gente de la tercera edad que ya es difícil insertarse en el mercado laboral, entonces como que le cuesta más adquirir estos productos que no son de primera necesidad, pero bueno, en esta época los vemos en todos lados, y realmente está complicado adquirirlos. Quería preguntarte en este caso, ¿lo pensaste vos sola? ¿Tenés algún grupo con el que te vas a encargar de la recolección, también de repartirlo? ¿Cómo es también esa modalidad? Mira, la idea surgió un día en mi departamento, pensando a ver qué se podía hacer para tratar de acompañar en esta época, y bueno, le consulté a una amiga qué le parecía la idea, haciendo hincapié en lo mismo, en que estamos en una situación muy difícil, yo dije, bueno, a lo mejor la gente le cuesta, no acompaña, no se suma, pero la verdad es que re bien, y bueno, a ella le gustó la idea, me dijo yo te ayudo, hice la publicación primero en mi Instagram para un círculo más pequeño, más reducido, para ver cuál era la repercusión, mis amigas y amigos lo empezaron a compartir, y bueno, así se fue difundiendo en mi familia que me ayuda. Y sí, me imagino. También pensaba, ¿no? Qué importante frente a esto que vos estás marcando, ¿no? Una situación económica que es compleja, sabemos que además, bueno, los precios de los alimentos, de la canasta básica, están en alza completamente, pero a la par de todo esto, que no se quite esta posibilidad de efectivamente tener una buena fiesta, de de alguna manera cerrar positivamente el año, y también estos gestos no solidarios que de alguna manera nos ayudan tal vez a conectarnos con otro costado, que muchas veces como que se nos pasa de vista, ¿no? En la vorágine de la vida cotidiana, de la profesión, del trabajo y demás, vamos como con esa suerte, ¿no? De antiojeras que usan los caballos, ¿no? De no miramos para el costado. Y este gesto que vos estás marcando, ¿no? Me percaté de que había muchas familias con chiquitos revisando contenedores de basura. Es realmente una mirada sobre la sociedad, con una sensibilidad muy, pero muy relevante, y desde ese lugar me imagino también, bueno, cómo debe haber tomado tu entorno, ¿no? Que vos te pongas en campaña con esto, que le pongas el cuerpo, que insistas. Así que te quiero preguntar, bueno, ¿cómo podemos hacer para colaborar? Bueno, en la publicación yo puse mi teléfono, si me inscriben, si es de acá de Paraná y no se pueden acercar, yo puedo ir a buscarlo, no hay problema, si me lo pueden acercar les paso mi dirección. La idea es tratar de buscar la forma para que todo llegue, y bueno, llegado el 24, armar paquetitos y salir a repartirlos con un par de amigas que me van a ayudar. ¿Tenés ya lugares específicos o vas a ir recorriendo así por la calle? La idea al principio era salir a recorrer la calle, que lamentablemente se ve mucha gente que no está bien, o que está en situación de calle, o que no tiene recursos. Pero bueno, a medida de que van acercando algunos productos para compartir, nos van pasando información, o yo siempre que acercan algo a los consultos y saben de alguien, hay personas que ya sabemos que están en puntos fijos, que duermen ahí todas las noches, o que viven en una situación muy precaria, que tienen chicos. Entonces, bueno, algunos ya tenemos, otros que si saben y nos quieren compartir los datos, bienvenido sea, y si tenemos suerte y podemos recolectar mucho, bueno, buscar ya algún lugar donde, algún merendero, algún lugar donde se pueda llevar lo que se junten. Sí, sí, hay, bueno, hay muchos merenderos que están justamente en la misma sintonía de lo que vos estás haciendo, ¿no? De alguna manera intentando, bueno, contrarrestar los efectos de una economía realmente muy, pero muy compleja. ¿Es la primera vez que realizás una colecta de estas características? Sí, 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 es la primera vez. ¿Y qué está pasando en este proceso? Porque me imagino que para vos también es súper movilizante. Sí, la verdad es que a mí me puso muy contenta la repercusión al principio de mi círculo de los más allegados, porque enseguida me preguntaron si podían compartir, si podían compartir la publicación, que sí, que me iban a acercar a algo, que era una buena idea. Después también una amiga pasó otra publicación, porque hay muchas fundaciones, ONG, o chicas y chicos que se dedican a rescatar animalitos del maltrato animal, que justamente para estas fechas lo que hacen es vender pan dulce, budines. Entonces, es como que, bueno, yo decía, bueno, le compramos a ellos y lo traemos para esta colecta para que se pueda repartir. Entonces, era como muy gratificante porque están ayudando dos veces, por decirlo de alguna forma. Claro, claro, claro. En todo este contexto que también, bueno, vos lo marcás, ¿no? Del maltrato animal, aparecen también estas campañas, ¿no? Del no a la pirotecnia, que sabemos también cómo afectan no solo a los animales, a los niños pequeños, a las personas del espectro autista, a los adultos mayores. También me parece importante volver a insistir sobre estos mensajes que muchas veces, lamentablemente, llegado el momento, seguimos escuchando esta pirotecnia pero tan estruendosa. Pero aprovecho, ya que estamos justamente conversando también, que desde nuestro lugar sumemos ahí un granito de arena más para intentar que todos tengamos una Navidad agradable, una Navidad, bueno, placentera, en la medida de todas estas posibilidades, ¿no? De esto que vos estás marcando también, ¿no? Del gesto desde la solidaridad y también en conjunto con otras personas que, bueno, que también trabajan en contra del maltrato animal. La verdad que es, bueno, me imagino que para vos también debe ser todo muy, a la vez nuevo, pero a la vez muy motorizante, ¿no? Me imagino que ahora te van a dar ganas de hacer colectas más seguido. Sí, sí, la verdad que sí. Cuando ustedes me escribieron me puso muy contenta porque es como que, bueno, la publicación tiene sus frutos. Hoy las redes sociales tienen eso, ¿no? Que uno puede llegar a muchos lugares. También tengo una amiga que no vive en Entre Ríos, pero viene a pasar las fiestas con su familia y se sumó y desde su lugar va a tratar de ver si puede recolectar para traer. La idea es esa, tratar de incentivar a la gente a compartir, ¿no? Yo por eso en la publicación digo, si querés compartir un pan dulce, un budín, un turrón, por lo más mínimo que sea, es eso, compartir que eso es Navidad. Tratar de dar ese mensaje en este contexto es tan difícil. Totalmente, totalmente. La verdad, bueno, Vanessa, agradecerte muchísimo el gesto y ante todo y también, bueno, dar a conocer esta iniciativa tan pero tan importante en un contexto que, bueno, se nos presenta difícil y a veces como que cuesta de alguna manera mantenernos con un montón de energía y con un montón de buena onda de cara a las fiestas, pero aparecen estos gestos, estos gestos distintos que de alguna manera nos quitan, ¿no? Un poco desde este lugar de estar mirándonos a nosotros mismos y también mirar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así que agradecerte muchísimo este enorme gesto que estás teniendo y, por supuesto, desde acá replicamos y acompañamos esta colecta que estás realizando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y, si me permiten, les voy a dejar mi teléfono por si alguien quiere sumarse, quiere compartir. La idea en principio es eso, algún artículo navideño, un pan dulce, un budín, un turrón, pero lo que puedan, todo es bienvenido. Así que, por cualquier cosa, mi teléfono es 3434-64-3626. Bien. Muchísimas gracias por todo esto que estás haciendo y también, por supuesto, seguiremos a disposición seguramente, porque me imagino que a partir de ahora te va a gustar hacer colectas. Me da la sensación, algo se movió ahí y bienvenido sea que suceda. Muchísimas gracias. Gracias a vos, que tengas buenas tardes. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias!